madrid tiene días espectaculares y otros que son aún mejor en ese día estamos hoy en el santiago bernabéu con mario alberto quempes que les habla fernando palomo hay camino para llegar al final de la temporada pero el título puede conocer el final de esa historia hoy se puede conocer al campeón partidos como este hay que verlos y la hinchada ya ha festejado el ascenso pero si llegan a ganar hoy también se llevarán el campeonato por eso yo creo que es un partido muy importante con un premio final espectacular ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre una pelota que llega sin problemas en las manos del guardameta a la entrega de cristiano ronaldo espectáculo de hoy marito te digo que tendremos garantía de ello en el césped hay grandes figuras marito individualidades como la que tendremos entre 20 ahí está ahí está lo puede perder delante el título está cerca cuánta alegría fernando en el estadio están como loco esto es historia y es que seguimos con el partido 1-0 le ha dejado la pelota justita el rival balón para Karim Benzema Álvaro Morata la pelota no tiene dueño Antonio Yago repetimos Antonio Yago Benzema pelota de Ramos Casemiro qué buena forma de detener este ataque Cristiano Ronaldo Morata ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad regala en el esférico cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota así es como el Madrid regala la pelota avanza Ibai que se comió una moto ahí está y se pusieron entre la espada y la pared tenían el título ahí nomás ya pensé que todavía queda partido por delante hoy era el día de fe hay tablas en el marcador uno para cada uno ahí va avanzando con la pelota si va a tener una para meter un centro que sirva es esta señor es buena la del arquero sigue el juego buena tapada pero ojo que sigue Artur Cristiano Cristiano termina perdiendo el balón Modric ojo que se escapa no sé si va a tener otra mano pero igual pelota que se va desviada vaya si estemos cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido fuerte puñetazo del arquero el balón se anima y le va a dar este arquero es una muralla la pelota se aleja tiro de esquina para el cuadro blanco que quiere romper el empate Sergio Ramos es un espectáculo al verlo se va quita bien ahí el partido Cristiano Ronaldo recibe Cristiano ha regalado el balón Cristiano viene el árbitro que no compre la pelota que sigue entró por puro coraje buena la del cortiro y ahí está se queda con la pelota el arquero pero vaya tajadón que hizo antes Marito bueno se lo podría comparar con un tigre o con un león reflejo felino tuve buen cruce otra vez tapando Álvaro Morata ahí la lleva bien atadita la pelota Álvaro Morata gol gol se empezó a complicar todo venían con todas las posibilidades de ser el día de hoy los campeones y sin embargo se le está volviendo todo puesta arriba van a tener que esperar una semanita más ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor tomó la mejor decisión ahora yo no me explico esa fortaleza física ese desgaste que hizo en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta muy buena entrada la pelota al costado ahí pasa la pelota se ha cortado la jugada Di Bala ahí se viene la transición a toda velocidad esa maestría de Ramos para robarla Eden Hazard ahí está Kroos se le fue el control de la pelota al Real Madrid el tiempo agregado por el central un minuto más este muchacho ni con la mano da una pelota bien linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 termina la primera parte arranca ya la segunda mitad no haga sufrir la gente sin el árbitro que suene el silbato Álvaro Morata ya se lo queda el portero y ahí queda la pelota en las manos del retiro balón para Karim Benzema nada de eso va a andar comprando el árbitro siga, siga se rehace de nuevo de la pelota en campo propio el árbitro abarcado tiro libre uno de los especialistas en tiro libre es Cristiano Ronaldo será gol Morata Morata balón para Cristiano Ronaldo un zapatazo fuerte pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos yo creo que algo tenía que hacer y le pegó así así le pegó también y ojo que lo puede definir Cristiano gol hace que cada de clavar pues será inevitable habrá un partido a todo o nada en la última fecha por el título este gol nos acerca cada vez más a ese infartante encuentro y por ahora el marcador 3 a 1 es un genio pasando la pelota se destapa Modric se está metiendo en campo rival estuvieron ganados de gritar el gol Dybala y sigue con su magia tocando el balón ahí se abre paso ¿qué hace? atentos que puede ser esto va el gol ¡qué goloso! ¡goool! han saltado al campo excedidos de confianza todavía quedan minutos por delante y otros partidos en los que puede lograr el título hoy no será balón para Karim Benzema balón de Benzema esto parecía falta pero ¡qué espantosa esa barrida! a este le van a sacar tarjeta seguro llega el árbitro y va a sacar la tarjeta amarilla no le quedan muchos minutos en la cancha para mí de aquí más 30 minutos le quedan al partido balón para Karim Benzema este es un buen paso colorín colorado el ataque se ha acabado ¡grom pelota! Cristiano con la bucha parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre a ver Cristiano Ronaldo nos va a sorprender por arriba por abajo fuerte despacito colocada era bueno no más si lo acaban de dejar ir si le hubiera dado un poquito más de comba a esa pelota hubiera sido un bolazo ya se viene un cambio siempre viene bien mover las piezas el árbitro deja correr entra solo contra el arco ¡Gol! ¿qué digo gol? fue un golazo vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador mira lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más Álvaro Morata le ha quedado a Ramos ha regalado el balón Cristiano Benzema que reparte una maravilla de servicio una jugada de ataque interrumpida Cristiano Ronaldo este es buena parece buena ¡Gol! el partido que comenzó con grandes esperanzas de conseguir hoy el título con este gol aparentemente no será para el día ¡Gol! el día de hoy el festejo la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar ahí se lleva la bocha tranquilo parece que la pelota quema la han regalado tiene una gran oportunidad viene ahí el portero la pelota sigue viva quedan 15 minutos en este partido ¡Ojo! que se puede venir la contra en cualquier momento tira la culebrita ¡Fue buena la del tiro! no nos van a decir que vendemos humo ¿no? no espero que no se viene se viene la bata y está gran atajada pero sigue con vida Cristiano Ronaldo ¡qué habilidad para quitarse rivales! ¡fenomenal lo de Courtois! así como reacción el público parece que si algo malo hubo en este equipo todo es responsabilidad de este jugador acá o son todos culpables o son todos fenómenos no lo pueden silbar de esta manera le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio tenían el título al alcance de la mano se les está escapando Mario ¿qué pasó? bueno señores es impresionante el cambio que ha dado este equipo porque no sabemos si los nervios ojo con este viene viene el portero pero sigue esta fue fácil para el arquero ahora está sacando buenas pelotas el muchacho suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid el árbitro está por señalar el final de un partido que terminado ha estado desde hace mucho tiempo y han perdido la pelota ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella Cristiano Ronaldo Cristiano con la bucha ahí está para ver la tranquilidad de su equipo Lucas Vásquez Eden Hazard y la pelota Marito le llegó como un peluche no puede decir llegó suave deja el peluche en su casa Morata qué manera de perder el balón se ha terminado el partido con esto también el sufrimiento para este equipo que sale derrotado ahora no quiero imaginar el partido